Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la palabra de Dios Hoy quiero saludar y felicitar a mi hermano John Jairo Giraldo que está de cumpleaños Les invito para que meditemos el evangelio de este día tomado de San Juan capítulo 15 versículos del 9 al 11 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado así os he amado yo Permaneced en mi amor Si guardad mis mandamientos permaneceréis en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Os he hablado de esto para que mi alegría es en vosotros y vuestra alegría llegue a píritu Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Permaneced en mi amor para que vuestra alegría llegue a píritu Son palabras de Jesús en este evangelio Y les cuento algo mis hermanos Una de las grandes tentaciones que ha tenido el hombre en toda su historia Es la de no permanecer unido a Dios Es la de realizar su vida lejos de Dios Es la de construir sus ideales lejos de Dios Es la de hacer su vida a espaldas de Dios Y nuestro mundo contemporáneo, nuestra sociedad moderna y líquida nos plantea vivir la vida lejos de Dios Como si Dios fuera un estorbo ante los ojos de esta sociedad profana y laicista que estamos viviendo Y el problema es que cuando nos alejamos de Dios Cada día que pasa estamos más lejos de Él Más lejos de sus sentimientos, más lejos de su corazón Más lejos de la manera como Él quiere que vivamos Esto mismo nos pasa con nuestros seres queridos Cuando somos pequeños estamos íntimamente unidos al amor de nuestros padres Y luego a medida que vamos creciendo fabricamos independencias Vamos haciendo de cada uno de nosotros una república independiente Y esa república independiente va tomando distancia Y no es que no queramos a nuestros padres Cuando nos interrogan de si nos queremos decimos que sí, por supuesto, claro que sí Pero de esta manera vamos poniendo una distancia más grande con ellos Pues bien, eso mismo pasa con Dios Nos vamos distanciando Y cuando nos damos cuenta Ya estamos tan distantes Que se nos hace difícil el camino del regreso Porque hemos recorrido tanto tiempo sin Él Que a veces ya ni siquiera sabemos hacia dónde caminar Para volvernos a encontrar con Dios En otras palabras No permanecemos en su amor Cuando es urgente permanecer unidos a Dios Porque Dios es el que le da sentido a la vida Es el único que comunica el sentido en la vida Porque uno podría tener una vida que no es vida Uno podría tener una vida que es solo apariencia de vida Vivo por fuera, pero muerto por dentro Y lamentablemente mucha gente en el mundo es así Y usted les garantizo, conocen gente que es así Vivos por fuera, pero muertos por dentro Porque cuando lo que uno tiene por fuera es solo apariencia de vida Pero lo que hay por dentro es rencor, resentimiento, maldad, perversión Cuando lo que hay por dentro es angustia, desesperanza, soledad, ausencia, sufrimiento Cuando lo que hay por dentro es amargura e incapacidad de entrega Cuando lo que hay por dentro es en razón del corazón Entonces uno está vivo por fuera Pero está muerto por dentro Y la vida Es únicamente Una apariencia externa Cuando uno por dentro está muerto Un maquillaje que te echas para ocultar las arrugas y el patagallín Un maquillaje con el que te tapan las heridas que te dejó el acné Un maquillaje que oculta el barro que te salió en la punta de la nariz Pero es solo maquillaje Debajo del maquillaje están las arrugas Están las heridas Están las cicatrices Y está la realidad Y esa realidad habla de que uno no está vivo verdaderamente Sino que por dentro puede haber muerte Y hay mucha gente muriéndose Hay mucha gente muriéndose por dentro Postrada por el sinsentido de su existencia Y por eso tal vez es por lo que los seres humanos Siempre estamos anhelando algo que no acabamos de atrapar Siempre queremos comer algo más Beber algo más Viajar algo más Abrazar a alguien más Besar a alguien más Sentir algo más Una fiesta más Una alegría más Una vacación más Un paseo más Un colgoreo más Una risa más Una ternura más Una pasión más A ver si algún día esta cosa de aquí adentro dice Ya Estoy lleno Pero resulta que no Nunca se llena No importa cuánto dinero tengas No importa cuántas cosas compres No importa cuántas bocas veces No importa cuántos cuerpos abraces Porque mientras no sea Dios lo que tienes El corazón Ese pequeño huequecito que fue hecho para el océano Y no para una gota de agua Estará vacío, vacío, vacío Porque solo Dios lo puede llenar Y para podernos llenar Necesitamos Permanecer unidos A Él Que el Señor nos bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No importa cuántos cosasaino Y el nombre del Padre